Gracias, estimado presidente, por su flexibilidad, solo para sumarnos de parte del Movimiento Ciudadano a este punto de acuerdo. No puedo evitar repetir alguno de los clásicos, pero qué necesidad tiene un poder legislativo de meterse de nuevo en un tema que ya fue rechazado de manera generalizada a nivel nacional. Ha resultado humillante, pero también afortunada la intervención de la opinión pública para rechazar, para inconformarse por la aprobación que se dio en la Cámara de Diputados por el haber de retiro privilegiado a los magistrados del Tribunal Federal. Retomar el tema a nivel del Distrito Federal, una vez que por la presión de la opinión pública, la Cámara de Diputados y específicamente el PRI, tuvo que desdecirse o deshacer su iniciativa, me parece de una insensibilidad extrema. No cuestiono el derecho de la Asamblea a tomar sus propias decisiones, pero sí me parece en términos sociales una decisión sumamente insensible y desacertada frente a un país que se nos deshace entre las manos en términos económicos, frente a un país marcado por el desempleo. Y quienes lo tenemos, la gran mayoría, tienen apenas percepciones de sobrevivencia, excepción hecha de aquellos privilegiados como nosotros, que lo que deberíamos hacer es revisar la percepción de todos los altos cargos del gobierno federal, de tal manera que no haya forma de que por acuerdos de uno u otro grupo o por compromisos eventuales con los propios magistrados o con algunos funcionarios de alto nivel, deriven en decisiones legislativas que terminan por beneficiarlos de manera privilegiada y muy al margen del sentir general y sobre todo de la situación económica de la generalidad de los mexicanos. Así es que por esta razón me parece afortunado y de no ser el caso, como ya lo ha expresado nuestro compañero Raya, creo que será necesario asumir con un sentido federal una iniciativa que ponga orden a esta serie de privilegios desacertados, vengan de la Asamblea o de cualquier otra instancia estatal. Por supuesto, comenzando con la de carácter federal que afortunadamente fue reconsiderada en días pasados. Gracias a todos por la atención y a usted presidente por su flexibilidad.